Un equipo de biólogos han realizado diferentes estudios en el Parque Joyomayu de Tuxtla Gutiérrez y han encontrado que en este lugar descansan especies que huyeron después de los incendios provocados en el Cerro Mactumatzá. Se hizo una visita a Joyomayu con el biólogo Guillermo Sánchez y con el ornitólogo Jeff Kaplan y se registró, tenemos la evidencia, tenemos la fotografía coreferenciada de un carpintero bellotero. El carpintero bellotero es un ave que depende de los bosques de encinos, de robles que hay en las zonas montañosas templadas. El único remanente que tenemos de bosque de encinos en Tuxtla Gutiérrez está en la cima del Cerro Mactumatzá. Derivado de los incendios forestales del Cerro Mactumatzá, muchas aves fueron desplazadas de su hábitat y los parques urbanos se convirtieron en un importante refugio temporal para ellas. Y pues apareció en Joyomayu y eso nos indica que estos parques además, ante una situación emergente, tienen la posibilidad de fungir como un refugio para especies desplazadas. Y nosotros sabemos muy bien qué ha pasado en las últimas dos semanas y es que el Cerro Mactumatzá se estuvo incendiando. Entonces las pocas especies que tenían la capacidad de moverse se refugiaron en ese tipo de espacios como Joyomayu y Cañahueca. El biólogo agregó que estos parques que se encuentran dentro de la ciudad son de vital importancia para las especies que habitan en las reservas naturales como el Cerro Mactumatzá y el Cañón de Sumidero. Nosotros hemos siempre hablado de que este sistema de parques Joyomayu y Cañahueca y Cañahueca tienen una gran relevancia en la salud y conservación de las grandes áreas naturales protegidas que tenemos alrededor de Cañahueca Gutiérrez que son el Cañón de Sumidero al norte y al sur del Cerro Mactumatzá. ¿Y por qué? Porque hay murciélagos y hay aves que transitan de norte a sur y de sur a norte y utilizan a estos parques como una especie de trampolín para moverse de manera segura de un lugar a otro. Puntualizó que el registro de estas aves confirma que existe una conexión entre los parques urbanos y las áreas naturales protegidas que rodean la ciudad, por lo que afectar a cualquiera de ellos tiene repercusiones en los demás. Esto refuerza y refuta el argumento de que no existen elementos relevantes en términos psicológicos que valga la pena conservar. Al contrario, sí los existen y es por ello que tenemos esta información y que además nosotros queremos poner el ejemplo y queremos que las cosas sean transparentes y que incluso la propia ciudadanía contribuya a ello hemos hecho con buena disposición las plataformas que consultamos. para alertar Chiapas y dicho no mi para alertar Chiapas y decir no. Para alertar Chiapas y decir no. Gracias.